Cómo me he desarrollado, me ha demostrado a mí mismo que necesito mi propia aprobación, ¿sabes? Sí, al final te voy a decir una cosa, cada quien puso su asset, literalmente. Él tenía la liquidez, tú tenías el know-how y liquidez, Ricky tenía liquidez y los fierros, como siempre hemos dicho, las luces, todo eso. Y yo tenía las plumas y las lentejuelas y el know-how de cómo levantar el numerito. O sea, es como todo lo que quiero que sea rápido, todo lo que quiero. Y entonces si no pasa, me empiezo a desesperar y entonces empiezo a explotar y entonces empiezo. Pero bueno, tengo a estos dos seres de luz. Todos los consejos que dicen ustedes no saben cómo me resuenan en la cabeza en cosas personales. Esa es la parte chingona de compartir. O sea, de compartir y ojalá esto lo escuchen miles de personas, porque yo aquí escucho una historia de aventureros. Hoy es una historia de éxito. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? No todas son historias de éxito, pero esta es una historia de éxito. Bienvenidos, así como viene el podcast. Primera vez con tres invitados. Se los quiero agradecer porque es un reto para mí, pero además es muy chingón porque la conversación que hemos tenido afuera, si se va a trasladar aquí adentro, va a ser una conversación súper chingón. Entonces primero les agradezco a los tres por haber venido. Quería hacer una introducción breve de cada uno y me hubiera tomado como 35 minutos hacerla. Entonces antes de empezar, tomé algunos puntos importantes para que la gente, seguramente ya los conocen algunos, pero para que los conozcan mejor. Vamos de acá para acá. Ignacio, básicamente tú eres esa cabeza de negocio de este proyecto del que vamos a platicar. Se intenta, se intenta. Yo creo que va bien, yo creo que va bien por lo que he visto, creo que va muy bien. Eres la parte comercial, financiera, administrativa de estas producciones. Luego tenemos a Ricardo. Ricardo, fundador de Dreambox, una productora de eventos, que comenzaste como productor de bodas. Y de eventos. Y de eventos. Exacto. Y ahora mira, cofundador de CRN. Exacto. Y pues eres básicamente el encargado de diseño de producción. Estuvo breve, pero... Muy bien. Cumple con los puntos importantes. Exacto. Y pues tenemos aquí a Oscar, que hubiéramos podido hacer una biografía aquí de 45 minutos de todas las cosas que has participado, pero básicamente 30 años como director, coreógrafo y productor. Has trabajado con personas y personalidades como Adal Ramones, Silvia Pinal, Verónica Castro, Cristian Castro. Y si siguieran, no acabaría. Si me falta alguno que quieras comentar, también puedes decirlo. Y pues eres el creador de BDF. Pues a alguien se le tenía que ocurrir. Me tocó. Y es un éxito. Tengo que decir que yo lo fui a ver el sábado. Y sí tiene un ingrediente muy particular, que es que te sientes que eres parte del show. Y eso no se logra nada más en un espacio muy grande, muy chico. Pero se trata de que los mismos actores que están en escena interactúen con el público con ganas de interactuar con el público. Y pues bueno, eso es increíble. Y para comenzar, me encantaría que me platicaran qué los inspiró a hacer BDF. Me toca, ¿no? Un poco. ¿Sabes qué pasa, Jacobo? Que durante muchos años, después de mentirle a mi familia y decirles, es un hobby. No, porque al final esto del teatro y la danza llega a mi vida desde los 10 años. Decido si he estudiado una carrera normal, ¿no? Como dicen en las familias, ¿no? Comunicación. Todavía estudio una maestría, etcétera, etcétera. Pero nunca dejé de estar haciendo teatro ya fuera escolar o experimental, algunos pininos profesionales. Pero la realidad es que en mi ojo siempre estuvo, después de que mis abuelos me llevan a conocer Las Vegas, siempre hubo este ojo de, híjole, los shows, el cabaret. Yo me acuerdo siendo muy niño que mis papás me llevaron a ver un show. Había una gran vedeta en México llamada Olga Briskin, que fue de las grandes figuras del centro nocturno en México, que se presentaba en un conjunto de centros nocturnos que estaban ahí en plena Colonia Juárez. Y los domingos por la mañana, un personaje infantil muy famoso de este país, que fue doña María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, tenía un show de cabaret para niños que se hacía los domingos al mediodía, ¿no? Y en esta versión de como Olga lo hacía en la noche con cena y con champán y no sé qué, aquí era con bronch y jugo de naranja. O sea, te vendían toda la experiencia del cabaret, pero en un show para niños. ¿A qué voy con todo esto? El dejo de estas grandes figuras del cabaret, que de alguna manera se quedaron en mi memoria muy claras. Ricky y yo hemos platicado desde siempre un show que hubo en Vegas que se llamaba Jubilee, ¿no? Que era la versión moderna, por así decirlo, aunque hoy podrá sonar muy anquilosado, de las grandes revistas americanas del Folies, de Siegfeld, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso se traslada a México, realmente años 50 y 60, hace no mucho, acaba de caerse lo que quedaba de un gran centro nocturno, que era el patio, etcétera, etcétera. Había una vida de centro nocturno muy rica en la Ciudad de México. Y a mí no me tocó, ¿no? Yo llegué tarde realmente, parecería que estoy muy mayor, no lo estoy tanto, lo que pasa es que me corrieron sin aceite. Entonces, lo que sí es que cuando yo quise de alguna u otra manera, desde mi primer amor, que es la danza, no dije como bailarín, ¿dónde trabajo? Con esto ya no existía nada, ya estaba más muerto que nada el centro nocturno. Entonces me refugio en el teatro musical. Y después de veintitantos años en el teatro musical, nos llega una pandemia, y la realidad es que en la pandemia a mí me quedó claro una cosa. O nos levantamos de esto haciendo lo impensable, o lo que siempre has querido, o la vida no la tenemos comprada, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y fue muy afortunado para mí el encuentro con Ricky y con Nacho, porque de alguna u otra manera le creyeron a este soñador andante que esto podría tener un público y podría tener, Nacho se lo digo yo mucho, esta parte del éxito comercial, porque al final los artistas somos muy románticos, y pensamos en el show y la pluma y la lentejuela y esta cosa tan bonita y el aplauso. Pero el aplauso, y mira que yo he tenido muy afortunado, independientemente del aplauso, en esto que parecería que es un apapacho al alma o al ego, los premios. Y siempre he dicho yo, después de la primera noche que me dieron todos los premios a Dios y por haber en mi Big Break, que fue mi bella dama en el Teatro de los Insurgentes, año 2001, yo llegué al día siguiente y pedí mis 250 gramos de jamón peñaranda y no me hicieron un solo descuento, con todos los premios que yo tenía. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? Show business. Tiene que haber un gran show, sí, pero tiene que ser negocio, porque si no, no hay manera de sostenerlo. Ya me fui a la era de las cavernas, pero el asunto es que Vedet surge como una necesidad primaria para mí de hacer un sueño realidad, de intentar, aunque fuera una vez en la vida, hacer de este género, de volverle a las noches de la Ciudad de México espectáculos con los que contó durante 25 años, por lo menos en una época dorada del centro nocturno, que es de 1960 a 1985. Y encontré a dos locos soñadores como yo, uno con mucho más asentamiento a la vida real, y con más claridad financiera, que es lo que nos ha permitido realmente que después de año y medio... Pasa una cosa también que yo se los expliqué y que fueron muy generosos en entenderlo y en arriesgarse conmigo. Todo proyecto que nace de cero, que no es una licencia comprada, que nada te asegura el éxito, pero tú dices, bueno, voy a traer una cosa que se llama el fantasma de la ópera. Bueno, como que ha funcionado. Ya vendió ese título. Exacto, ¿no? Nos arriesgamos a hacer, como dicen los británicos, justamente una maqueta. Que una maqueta no es el físico de una maqueta como la conocemos que nos piden en la escuela. Una maqueta es producir lo que estás creando para poderlo ver en escena y palparlo con público y decir, esto funciona, esto no, cámbiale aquí, cámbiale allá. Pero eso es dinero y es mucha lana y es una inversión de tiempo versus economía, versus elenco. O sea, además de que hay que planearlo y construirlo desde la parte del show, como dices, tienes que llevarlo a que se pueda hacer. Claro. O sea, porque te lo puedes imaginar. Y creo que afuera me pusieron, Ricardo me puso un ejemplo clarísimo. Yo quiero estacionar un avión aquí. Bueno, pues chingón, no hay avión. Sí, sí, claro. Exacto. Y siempre pasa. Y siempre. Siempre pasa. Queremos agujerar el suelo, a poner elevadores, pero pues llega Nacho y nos dice, eso no. Tristísimo. Oye, y llega Nacho con la fortuna de una lógica, ¿no? De cuidarnos. Porque como gordo en tobogán nos podemos ir, ¿no? Porque imagínate que el escenario se parte en dos y sube el elevador con la fuente, con la niña colgada en el columpio. Sí, mijo, pero eso lo hacía Celine Dion con un presupuesto de 45 millones de dólares en el Coliseum, ¿no? De Las Vegas. Todavía no estamos ahí. Vamos para allá. Pero sí, yo creo que Vedette surge desde el amor y ahí también hay una fortuna muy grande en este proyecto. ¿Y por qué digo desde el amor? Porque era algo que deseaba con todo mi corazón. Y yo creo que los proyectos que por encima del ego o inclusive, yo me atrevo a decirlo desde un principio porque yo creo que ninguno de los tres lo pensamos en vamos a hacerlo, cueste lo que nos cueste, ¿no? Nos permitió soñar en grande y de ahí decantar ese sueño a crear esta maqueta y darnos cuenta que muy probablemente lo que teníamos en la mano era algo que podía funcionar. ¿Y qué rol juega cada uno? Yo ya lo platicé un poco en la introducción, pero ¿qué rol juega cada uno de ustedes en toda esta producción? Bueno, a mí me toca, por ejemplo, específicamente en Vedette. Pues es que, mira, Vedette ha sido un proyecto bien, bien, pues con, muy bonito, ¿no? La verdad es que ha sido una experiencia y sobre todo esa experiencia donde arrancamos en el marqueteatro donde es un teatro ni tan chiquito porque caben 360 personas. O sea, sí, pero la parte escénica es muy chiquita, ¿no? Entonces tuvimos que hacernos bolas, un teatro donde diario suceden cosas. Entonces nosotros de una producción, que ahorita Ricky platicará de eso, ¿no? Pero de una producción que tenía que ser muy chiquita, resultó siendo una producción con dos escenografías, este cambio de escenografías. Bueno, o sea, una producción. Una pantalla, una iluminación, ¿no? Y en un lugar donde te rentan el espacio escénico, el escenario y las butacas. No había nada. ¿Cuándo? Y como dices el tema del espacio, ¿qué espacio hay de la pantalla al primer escalón? ¿Ahora? En el estelariz. Sí. Que son cuatro metros. Es que es... Ah, no, el primer escalón. Ah, ¿tú dices al primer escalón ya donde está el público o el primerito? No, el primerito del escenario. De atrás es un metro. Es nada. O sea, la pantalla. De donde termina la pantalla el camerino es nada. O sea, es literal es un metro, es un pasillo por donde las chavas bajan a un cuarto que nos dan abajo. Y tenemos un pequeño camerino así como en una esquinita donde literal entran a cambiarse y a salir. O sea, no hay mucho espacio. Entonces ahí tuvimos que jugar al ego, ¿no? De ir acomodando todas las cosas. Exacto. Porque sonó al ego. Ah, no, al ego, al juego y acomodar todo para que fluya. Y creo que ha pasado. Y yo te voy a decir una cosa metiéndome, ya nos metimos en la conversación de Nacho, pero el espacio escénico como tal funcional para el show, que creo Ricardo, que lo platicamos muchísimo por la inmersividad que queríamos del show y no la inmersividad como está ahora entendido de ay, es que los actores van por el público. Sí, sí, pero aquí la inmersividad del cabalete era la interacción que tenía que ver con el público. Entonces ha sido muy afortunado el hecho de que literalmente nos volteamos a ver y tenemos ideas muy parecidas y ya luego Nacho nos dice me encanta su idea. No va a suceder, no? Este, pero positivamente. Pero, pero regresando a esa parte, no de qué hace cada quien? Entonces en el en el marqueteatro realmente literal yo era el taquillero, yo acomodaba gente en las butacas y entonces literal arrancamos desde, o sea, yo el taquillero, Ricky en la parte técnica, dando los cues de las luces, Oscar, este casi, casi atrás en el vestuario, o sea, bordándole real. Empezamos haciendo. Pues lo que se empieza a hacer prácticamente nadie nos puede platicar. Cada quien a su área. Sí, sí. Eso era muy cañón porque literal nosotros llegamos al marqueteatro desde el día uno y cada quien a su área. O sea, Ricky a la cabina, Oscar calla dirigiendo y yo a la taquilla y viendo lo de la parte comercial y con y con el PR y con el de las redes sociales. Entonces sí se fue construyendo, o sea, o sea, from scratch, no? O sea, back to basics, no? Entonces esa es la parte bonita, no? Entonces ya ahorita cuando ya, ya obviamente llegamos al Estelaris y yo lo primero que les dije a ellos. Y hacemos lo mismo, pero en el piso 25. Ajá, pero yo lo que les dije, yo ya no voy a ser taquillero porque yo dobleteaba los boletos, este, daba el mismo boleto a tres personas. Entonces, entonces armámonos unos relajos ahí que lo primero que les dije a ellos es yo lo único que si no, no voy a ser taquillero, lo que quieran, pero taquillero no, no sabes cómo se me complicaba, o sea, horrible, pero pero la verdad es que es ese crecimiento estuvo muy padre porque ya cuando llegamos al Estelaris teníamos o tuvimos oportunidad de crear ya una infraestructura un poquito más grande para poder crecer el negocio y poder ver otras oportunidades dentro del mismo proyecto. Entonces mi área, regresando a esa parte, era la taquilla que ahora es la parte administrativa, son los nuevos proyectos, ya porque ya empezamos a tener proyectos en cola, lo cual está increíble ya como productora. Entonces, pues sí, cada quien, cada quien su área, ¿no? Ricky, pues ahorita platicará, pero Ricky también en la parte técnica y ahora pues ya él tiene su, 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 su radio, ya dirige, ¿no? Y Oscar, pues ya tiene a su gente que ya les da las notas. Entonces es, es, ha sido un crecimiento muy lindo, ¿no? O sea, muy, muy orgánico, muy y de mucho esfuerzo. La verdad ha sido mucho esfuerzo, pero, pero ha sido, ha, ha, ha fluido, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando los negocios se construyen desde, cuando estás desde, desde la raíz del negocio, desde, ¿no? Y se va construyendo sólido. Entonces, y la relación de los tres también es muy sólida porque cada quien hace lo que tiene que hacer. Yo soy el que más me meto, ¿no? A mí, sí, de gritos y sombrerazos porque, pues sí, ellos quieren hacer cosas, entonces yo les digo, pues que no pasa. Y luego, Oscar, no, pues es que fíjate que yo quiero poner aquí una mujer en el piado. No, no, porque hay que vender alcohol, ¿no? No entiendes, o sea, cosas así. Entonces yo sí soy, yo sí me meto muchísimo, ¿no? Pero bueno, es parte de ahí y creo que me meto de manera respetuosa, ¿no? Totalmente. A ver. O lo intento. Se intenta. Así es. Todavía no grito. Pues sí, y ya a mí me toca toda la parte técnica, como dice Nacho, y toda la parte del diseño. O sea, cuando nosotros llegamos a, bueno, primero al marqueteatro, ¿no? O sea, llegamos, teníamos este teatro padrísimo, íbamos a hacer un show que se llamaba BD, pero creo que ninguno de los tres nos dimensionamos en lo que iba a terminar, ¿no? Porque entonces. A ver, iba a ser un telón. Totalmente. O sea, era así de, bueno, vamos a poner un pianista allá atrás y vamos a poner ahí unas chavas, así les ponemos unos vestuarios bonitos y que canten. Pero entonces una semana después era, ¿y si ponemos una escalera que entonces suban y bajen y así? Y entonces luego otra semana era de, bueno, pues tengo una pantalla que está en la bodega, pues vamos a ponerla, a ver qué pasa. Entonces pusimos pantalla y luego luces y luego no sé qué. Y entonces. Pero me encanta cómo cada uno va pensando, por supuesto, y aumentando y aquí volando con todas las ideas. Sí, sí. Y el otro pensando en pluma, ¿no? Oye, no, espérate. Dos vestuarios, dos cambios de vestuario, uno para el primer acto, para el segundo, y eran 17 cambios de vestuario. Total. Al final, ¿en qué momento? Y no nada más fue eso. O sea, como decían, al final el marqueteatro era un lugar donde teníamos que compartir toda la semana con gente, porque nosotros estábamos martes, pero luego el miércoles había otra persona, el lunes otra, el domingo otra. Entonces era el desmadre de dónde vamos a guardar todo esto, ¿no? O sea, porque. Perdón, porque era en los martes a las ocho y media en mayo con unos aguaceros que nos tocaba. Que todo apuntaba a que fuera. Todos nos decían, es que iban a tronar desde el día uno, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, ya le encontramos ahí donde guardar. La verdad es que fue una buena experiencia y fue un buen taller. Es tu generación que jugó mucho al Tetris. Exacto. Entonces supo cómo armar todo para apurtarlo. Claro, porque no solo es construirlo, es de construirlo y llevártelo y volverlo a poner. Ajá. Y lo más chistoso es de que me encanta armar Lego. Entonces creo que de ahí viene todo este principio de hacer modulitos y entonces se guarda por acá y es por acá y no sé qué. Entonces todo lo construíamos de atrás y poníamos un telón y ya estaba el escenario como si nada me hubiera pasado. Y pues de ahí nos vamos al Estelaris donde nos dan un salón completamente vacío y pues ahí a levantar un cabaret, ¿no? Que ahí el tema fue primero llegamos, todo muy bonito, todas las mesas planas. El primer función, pues la gente que estaba sentada atrás no veía nada, nada. O sea, todo en plano. Entonces, pues sí, padrísimo que se veía así como la cabecita así de la persona. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues era sábado, teníamos la alfombra roja el martes. Entonces dijimos, pues vamos a construir una tarima donde pongamos diferentes niveles. Pues en un día la levantamos. O sea, la gente estaba entrando y la pintura estaba. Así que estábamos acabando de pintar. Ajá. Bueno, eso habla. Y para la gente que lo escucha, si está pensando en empezar un proyecto, vienen dos cosas. La primera, uno tiene que aprender a improvisar también. Sí, sí. O sea, no las cosas no salen como las planeas al 100 por ciento desde el principio. Y hay que tener, pues, de alguna manera resistencia y resiliencia al estrés. Total. Porque no todo sale a la primera. Y también al fracaso. O sea, porque nosotros arrancamos con un proyecto en una pandemia donde los tres nos dedicamos en su rubro al entretenimiento. No había chamba, ¿no? O sea, fue un momento bastante... Pues ya depende de cómo lo tome, ¿no? O puede ser una gran oportunidad. Claro. O puede ser... Perspectiva. O puede ser lo peor, ¿no? Si te quedas llorando en tu sillón. Ahora sí que es... Pero también para levantar un proyecto, Nacho, perdón que te interrumpa, para que no se vaya un poco la idea de que sea Jacobo. Yo me recuerdo mucho cuando empezaba con las cosas escolares en la universidad. Cuando invité a Doña Fela Fábregas a doblar la placa y todo eso. Y me dice, usted me cae bien porque me recuerda a mi marido. Son inconscientemente aventurados. Hay que serlo. Hay a veces que no pensar tanto porque el miedo puede ser o un freno o la gasolina para salir adelante, ¿no? Y creo que si lo hubiéramos pensado mucho, no lo hubiéramos logrado. Y tengo una pregunta antes para quedarme con esa idea. Particularmente para ti, Oscar, en cuanto a toda la trayectoria que tienes. ¿Hay algún momento de tu carrera que digas o que haya tenido un impacto de muy largo plazo que recuerdes, que tengas como muy fresco, que digas es que sí hubo un momento en mi vida o en mi carrera en el que pasó esto y eso me llevó a donde estoy hoy. Yo creo que particularmente, en mi caso particular, particularmente en mi caso particular, ahí queda clarísimo. Estás en podcast, aquí acuérdate que... Está padrísimo. Pero a lo que quiero decir es que hay varios momentos en mi carrera que determinan... Hablemos de una cosa. Yo no sé si todos los artistas, pero este que está aquí sentado, soy inseguro hasta la pared de enfrente. A mí me parece que soy un pendejo, ¿no? Hasta que viene la vida y me demuestra lo contrario. Es tu superpoder. Pues yo creo, ¿no? Pero sí creo, y tengo una gran amiga que me lo dice, que muchas veces es lo que te mantiene con los pies en la tierra. Sí tuve un momento en la vida, sobre todo en ese big break, ¿no? De mi bella dama, que te sientes la última Coca-Cola del desierto y entonces vas por la vida en soy el golden boy del teatro musical. Y como al día siguiente, rápidamente, viviendo en casa donde yo vivía con mis padres, te bajan, ¿no? Del pedestal. Y la vida misma se encarga de bajarte del pedestal. Lo que creo es que hay momentos determinantes para no claudicar, ¿no? Porque es cabrona la carrera. Y yo creo que he tenido dos o tres momentos con mi ex socia pasada, Ana María Collado, que quiero muchísimo. Ese momento de llegar a mi bella dama, al insurgentes, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, fue como para mí decir, ok, creo que estoy en el camino correcto, creo que no lo hago tan mal. Hoy la gente de mi propio gremio, ¿no? Siete premios después me dice, no eres tan bruto, ¿no? Seguramente sí sabes hacer lo que estás haciendo. Y de ahí, yo creo que el poder generar mis propios proyectos, siempre voy a estar agradecido con los grandes productores que me hablaron para trabajar para ellos. Claudio Carrera, Tina Galindo, Fela Fábregas, Alejandro Gó, Morris Gilbert. Todos quienes han confiado en mí para ofrecerme trabajo, voy a estar eternamente agradecido. Pero la bendición de poder generar trabajo con gente que es familia y de ahí darle trabajo a gente que es familia, y no porque los considere familia, sino porque su talento merece esa oportunidad laboral, me parece interesantísimo. Yo creo que, para cerrar la boca, Billy Elliot es un proyecto que a mí siempre diré, y siempre contaré en mi discurso, que es un antes y después, en mi carrera, pero por lo que me movió como ser humano. Porque yo decidí hace muchos años no ejercer la paternidad, porque tengo muy claro que la carrera que elegí es muy egoísta, y porque no tuve la fortuna de poder consolidar una relación lo suficientemente estable, como creo que debería de suceder, para poder tener una paternidad responsable, de la manera que yo me hubiera gustado. Quizá porque vengo de hijos de padres divorciados, ¿no? Y yo la idea de familia me parecía que era padrísima, y que hubiera sido padrísimo. Y Billy Elliot me reconcilia con el hecho de saberme que pude haber sido un gran padre, cosa que no creía, porque tengo cualquier cantidad de ojos putativos, ¿no? De esos que crecí artísticamente, y que me ven, no como papá, pero sí que a lo mejor como un hermano mayor y un amigo al que buscan, y seguimos en contacto ocho años después. Y yo creo que Billy es eso, ¿no? Es un antes y después, pero por lo que me movió personalmente. De hecho, esta pregunta es la pregunta que les dejó el invitado del episodio anterior. No lo iba a hacer ahorita, pero con lo que estás diciendo, creo que entra perfecto en este tema, ¿no? La pregunta que les dejó, y es para cada uno, y cada uno la va a tener que contestar de manera independiente, si quiere. No, si la tienen que contestar, porque si no, no, no chiste. Dice, ¿cuál es el defecto que más te cuesta controlar y qué tan comprometido estás o qué estás haciendo en tu vida para cambiarlo? Vas, chaparrito. Vas, Nachito. A ver, otra vez, ¿cuál es el defecto que más te cuesta controlar? Ajá. ¿Y qué estás haciendo para cambiarlo? Pues mira, un defecto, un defecto, no, porque yo creo que... Una oportunidad que... Tenemos muy... O sea, bueno, yo he considerado que yo tengo muchos defectos, ¿no? Yo voy a psicoanálisis hace 20 años. Es de los míos. Entonces, creo que mis monstruos los he ido controlando. Creo que uno de mis... No sé si defecto y ahora ya lo veo como oportunidad y he aprendido a lidiar es como buscarla la aprobación de mi papá. Creo que lo busqué y de mi familia porque sigo trabajando en la empresa familiar, pero creo que CRN me ha... Como que ahí fue cuando vi la oportunidad de mi defecto, ¿no? Porque la venía buscando muchos años. Entonces, cuando veo esta oportunidad que fue Ricky el que me dijo ¿por qué no hacemos un show? Y yo le dije pues vamos a hacer un show. Pero como me he desarrollado me ha demostrado a mí mismo que no... que... que... necesito mi propia aprobación, ¿sabes? O sea, creo que cuando encuentras esa pieza pues te das cuenta que no era tan peor, ¿no? O sea, que era... había otra percepción ahí, ¿no? Entonces, creo que esa... he ido trabajando y asimilando esa parte, ¿no? como de la aprobación familiar. Creo que ese ha sido un gran defecto, pero le vi la oportunidad. Increíble. Ahí vamos. Súper bien. un poquito más. Siempre se trata de uno, no de los demás y es más... Exacto. Siempre es... siempre pensamos en el otro por lo que pensamos de nosotros, no por lo que va a decir el otro, porque el otro a lo mejor te lo dice por sus propios... Su contexto. Su contexto, totalmente. Entonces, creo que ese... Eso me ha ido demostrando este... Bien. Juntarme con estos... Ricky. Grandes seres. Bueno, justo pienso como Nacho un poco que no sería un defecto, sino sería una debilidad, porque esa debilidad, al igual, pues hay que trabajarla, pero soy demasiado desesperado, ¿no? Entonces, yo soy como el desesperado de aquí y yo agradezco tener a estas dos personas a mi lado, porque son los que me bajan y me dicen, ya, respira, ¿no? Entonces, yo quiero hacer las cosas y entonces quiero que pasen mañana, ¿no? Entonces, hay que tolerar la frustración, un friego. Exacto. Exacto. O sea, es como todo lo quiero que sea rápido, todo quiero... Y entonces, si no pasa, me empiezo a desesperar y entonces empiezo a explotar y entonces empiezo... Pero bueno, tengo a estos dos seres de luz. ¿Tú has visto al piolín? Existe el piolín cuando se enoja. Sí. Esos son los dos estados de ánimo de mi Ricky. Es correcto. Es correcto. Sí. Pero bueno, o sea, es parte de tener, o sea, de ser un grupo, una sociedad, de tener a mis amigos, familia. Y pues sí, o sea, cuando me entra la locura, pues alguno de ellos entran y... Gilebra. Exacto. Y baja, ¿no? Me encanta. Pero siento que tantos años yo quise dedicarme a lo que me dedico que ya ni siquiera lo considero como un trabajo, ¿sabes? O sea, hago lo que me encanta. Yo llego al hotel y es como mi lugar feliz. ¿Sabes? O sea, de que vamos a ver qué luz hay que cambiar. Vamos a ver. Entonces ya el trabajo se vuelve un gusto. O sea, en ningún momento me pesa. O sea, y eso que nos llevamos unas desveladas de que entramos muchas veces el jueves y salimos el domingo. Pero, ¿sabes? O sea, siempre con una buena cara. A pesar de que esté pasando lo que esté pasando y creo que somos afortunados los tres de poder hacer lo que nos gusta y lo que nos encanta. Y qué difícil, qué difícil encontrar, lo que pasa es que tienes que encontrar esas tres cosas. Primero tienes que encontrar que te guste. Tienes que encontrar que seas bueno porque puede ser que te guste jugar fútbol, pero pues eres malo. O sea, entonces usarlo como hobby. Y la otra es que te permita vivir. Total. Porque puedes, o sea, puedes tener las primeras dos, pero si no te da para comer, eventualmente vas a tener que hacer lo que sí te dé para comer. Sí, qué chingón. Así es. Fíjate que yo lo tengo muy claro porque es algo que se ha estado trabajando muchos años y ahora creo que lo tengo. Cuando bajas eso a la conciencia, no, ya no está en el inconsciente, sino realmente sabes perfectamente que ahí hay un algo que la pata está coja. Yo creo que por esto mismo de querer generar y de que me gusta generar proyectos, el control, ¿no? Ser absolutamente controlador y tener el know-how y el how much y el cómo, dónde y cuándo y en dónde están y qué están, ¿sabes? Y aprender a delegar y aprender a confiar en tu equipo y aprender a confiar en tu elenco, ¿no? En tus socios. Hoy yo vivo en Santa Paz en ese aspecto y no tengo nada más que agradecerle a la vida. Este encuentro, como dice Ricky, pero sobre todo el hecho de que me llegara esto tan anhelado en una edad donde ya tengo una madurez mucho más clara, hay mucho camino por recorrer todavía, todos somos seres por perfeccionar, pero poder dejar a un lado este ser tan controlador que fui, que sigo siéndolo en algunos aspectos, pero que ahora se está trabajando día con día con ello, da una paz infinita. Claro. Me gustaría regresar un poco a toda la parte de la producción. ¿Me pudieran llevar un poquito de la mano para entender desde que se concibe una idea hasta que se hace realidad qué pasa? Yo sé que es un camino gigantesco, pero si lo pudieran como resumir un poco para la gente que quisiera aspirar a ser productor, me pudieran llevar un poco desde el inicio hasta la función. ¿Qué pasa en todo eso? Todos respiran, todos me voltean a ver como yo fui el culpable. Me cansé nada más de pensarlo. Sí, sí. Yo creo que la realidad de entrada primero es qué, el qué, no vamos con el qué como cuándo, dónde, ¿no? El qué era hacer, vamos a hacer un show, bueno, sí, y luego cuál, ¿no? Y la realidad, lo que platicábamos afuera y creo que ya lo tocamos aquí también, nosotros empezamos ideando, salvo guardada toda proporción del comentario, en vamos a traer el lido de París a México, ¿no? Vamos a hacer este gran espectáculo. Yo platicaba mucho con los chicos desde el punto de vista de la vieja guardia, ¿no? Los cabarets que hubo, la gente que iba y se arreglaba. Sí, todo lo que tenías en la cabeza. Sí, moviendo la mano yo como italiano y la cámara va a ver a Jacobo, pero aquí estoy. No, ¿a qué iba con esto? Claro, nuestro primer proyecto era para un lugar de 1.400 personas, ¿no? Beto a saber, no me acuerdo si era el número correcto, pero eran 60 bailarines en escena nada más, más los cantantes, más la orquesta, más, ¿sabes? O sea, era una locura, era así de, este trío de locos, literal, ya los perdimos. Y en la pandemia. Y en la pandemia. Exacto. Entonces ya te imaginarás con toda la gente, llegábamos con nuestra carpetita muy bonita, muchas fotitos, renders, todo y así, esto queremos hacer. Bien, ahorita, ¿quién? Oye, y si se acuerdan, la host del espectáculo, la propuesta, porque hablé con ella, era Verónica Castro, ¿no? O sea, era Verónica y de ahí el elenco completo, la orquesta, no, no, era así como de traer otra vez aquel gran show de cabaret, Lido de París en México. Cucú. Sí, Nacho, qué bueno que estabas por ahí. No, de verdad, llegamos con, o sea, a ver, en mi casa, mi papá es muy aventado, ¿no? Pues es empresario, entonces él, cuando yo llegué, y sobre todo porque viene del entretenimiento también. Entonces, cuando yo llegué. Ahí déjame decir una cosa rápido. Yo, de tu padre, admiro una cosa muy, que tienes tú, y por eso lo agradezco. Sí son gente racional desde el punto de vista en que money, ¿no? Y el proyecto y el costo operativo, pero son grandes soñadores. Tu padre es un soñador andante cabrón, ¿no? Es como el hombre de la mancha, ¿no? Y esa parte hace que lo imposible lo hagas viable, ¿no? Yo tenía un gran maestro que decía, qué bueno que tengas sueños, conviértelos en metas, porque las metas se cruzan. Claro. Wow. Nacho, ¿nos puedes hablar un poco más de tu papá? Que no tenemos contexto y lo hemos mencionado mucho en lo que tú quieras platicar, pero para entender un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Sí, o sea, bueno, mi papá, es que lo menciono mucho porque la verdad es que parece que está bien, porque se la vive, este, va muy seguido a... Sí, el licenciado ya tiene la butaca de oro. Hay a callar violencia. O sea, la verdad es que, bueno, en muchas conversaciones, porque ya luego conoció a Oscar, mi papá, pero en muchas conversaciones Rick y yo llegábamos con, pues con todo mundo, todo mundo decía, están locos. O sea, ahora sí la perdieron. Pero llegamos con mi papá y mi papá nos dijo, háganlo, o por lo menos inténtenlo, ¿no? Es, él es, pues, él ha estado en el entretenimiento, maquinitas, parques de diversiones, este, y sí es, es soñador, él... Inconscientemente aventurado. Sí, sí, o sea, él sí, yo creo en esto y me aviento, lo hago, si gano, pierdo, lo hice, ¿no? ¿Cómo, cómo falta gente así en el mundo, ¿eh? Creo que esa parte yo la, la agarré un poco, pero con el riesgo un poco más medido, ¿no? Porque yo estoy de creación y desarrollo de empresas, entonces como que traigo ese, ese feel, de mitigar riesgos, ¿no? O sea, sí, pero hay que medirlo, nada más, o sea, cuáles son los, o sea, cómo sea el objetivo, pero cuidado, ¿no? Aviéntate, pero llévate el paracaídas, no seas así. Sí, 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 o sea, y, y, y ahora que traemos BDET y demás, entonces también la misma administración lo hago, este trato de que esté muy acolchonada, también por el tema de las funciones, es un negocio que sube y baja, ahorita ya vamos teniendo temporal, historial de temporalidad, entonces, pues ya cuando vamos llegando al mes, entonces yo voy cubriendo, ¿no? porque así es, porque así es el negocio, entonces justo cuando arrancamos era este, este proyecto gigante, gigante de dos millones de dólares, y entonces mil cuantas personas, y entonces era vestuarios y mil quinientos y plumas, y entonces, pues sí, era medio de una pandemia, pero, pero creo que, y fue lo que yo aprendí en la carrera, ¿no? Fue como, el emprender es un estilo de vida, o sea, no, no, no es un, no es un trabajo, esto, tú te vas y te duermes, y sigues pensando en cómo vas a resolver, o el problema, o qué, o qué piezas tienes que juntar para llegar al objetivo, ¿no? Entonces yo les decía, eh, mucho a Oscar y a Ricardo, porque nos tardamos, como año y medio, ¿sabes? de que, de que empezamos, o sea, que ya tenemos el proyecto terminado, con, con tú, que para hacer el proyecto nos tardamos, no sé, a lo mejor cuatro meses, nosotros nos empezamos a juntar realmente, vía Zoom, ¿no? Y luego ya, era así de lo nunca antes visto, ¿no? En casa de alguien, que normalmente es la mía, ¿no? Con cubrebocas, distancia de dos metros cada uno de ellos. Pero en agosto del 20, o sea, ya estábamos a plena, estábamos muy este, ¿te acuerdas que para el último trimestre del año, que es que íbamos a salir, y te nos volvieron a encerrar, pero agosto del 20, nos empezamos a, este, a medio organizar. Ya para el 21, cuando no, no teníamos realmente claro muchas cosas, fue que crean, bueno, creerlo, de aquí estamos, que bien que me ayudaron los dos, que era este, como un homenaje por streaming, ¿no? a la televisión de revista, que es corteada un poco, muy cabaretosa, ¿no? Y que realmente lo hice para eso, para darle chamba y dos pesos a la gente que estuvo con nosotros, y lo hizo, whatever. Y realmente, de agosto del 20 a Marqueteatro, fueron dos años. Sí, o sea, nos estábamos dos años, y, y bueno, y al final fue a armar el proyecto, y yo, yo lo que les decía, sobre más, sobre todo a Ricky, ¿no? Porque es con, yo le decía, es que, ¿algún lugar vamos a llegar? O sea, porque todo el mundo nos decía que no, están locos. Incluyendo mis papás, o sea, cuando yo llegué con ese proyecto, o sea, les enseñaba, miren, es que no sé qué, y ya hablamos con, con, Lisset, no, con Lisset, y hablamos con esta Verónica Castro, y no sé qué. Ah, es padrísimo. Pero, ¿sabes qué? O sea, a pesar de que me tiraban de loco, como que sí estaban al pendiente, ¿no? O sea, como que mi mamá de repente ahí como que se asomaba, y decía, ¿qué estás haciendo? Exacto. Y de la mamá. Y mi papá exactamente igual, pero algo que pasó una vez que empezó el show de Lucía, estaba sentado hasta atrás con los dos, y llegué, los abrazé y les dije, ¿cómo ven? Entonces, ¿sí o no se pudo? Luego, ¿qué alguna vez se imaginaron que íbamos a lograr hacer esto? Y pues se voltearon y me dijeron, es que tú siempre has estado loco. Entonces, de ti se puede esperar todo. Entonces, sí. O sea, y en estos, pero en estos dos años, o sea, son cuatro meses de nada a la carpeta, si lo entendí bien, y después dos años de estar tocando por hasta llegar al primer show, hasta, hasta de cantarlo, que es mi palabra favorita, porque de esta versión de quiero hacer el Hido de París, llegamos a una versión de no, muchachos, espérenos, no vamos a hacer una versión pocket del Hido del París, no? Que dije, bueno, cuál es la, de ahí surgió el nombre realmente, porque para mí, quién es la figura principal de este gran espectáculo de cabaret parisino? La Vedette, no? Entonces dije, ah, Vedette, por ahí es el nombre, me gusta, porque habla de la celebración de la mujer, sobre todo, me basé mucho en una frase que decía uno de los grandes empresarios de Estados Unidos, que fue Florence Siegfried, vamos a glorificar la imagen de la mujer, no? Vamos a, a dejar de cosificarla sexualmente, no? En esta, sobre todo porque el término en México pasa una cosa, que finales de los años setentas, la industria del cine de ficheras, más la gran llegada del burlesque a México, hicieron que el centro nocturno tuviera este doble filo, no? Los espectáculos que seguían siendo, había un reporte que decía hay espectáculos donde vas con la señora y hay espectáculos donde vas con tu mujer, no? Entonces era esto, no? Porque de alguna u otra forma también pasa el temblor del 85, se caen grandes de los, se caen hoteles que tenían grandes cabarets, etcétera. Y, y realmente no sé si resurge, pero revienta la industria del table dance, no? Entonces toda la noche cambia y se transforma en algo que de alguna u otra forma hizo que este término de verdad, vedette se entendiera más como fichera, no? Que era slash prostituta, no? Entonces era, no sé, no sé si pasó con tu familia, sobre todo el hecho de, pero por qué vedette, Así de qué título tan fuerte, no? Este, qué se va a tratar? Pues no que era un show, eso suena a putero, no? Entonces digamos que cuando hablamos de 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 la última fase es si es la presentación, el primer show. Sí. O sea, dos pasaron dos años de la carpeta al primer show. Exacto. O sea, luego surgió un. O sea, entre ir tocando puertas. Cuando me dice comarlas de tocar puertas. Pues con inversionistas. Con quien tocas puertas? Con ahora sí que con los venues, sobre todo, con venues. En el caso, no? Con conocidos míos que a lo mejor hubieran podido estar interesados. Estamos buscando lana y lugar. Claro lana porque y una de las cosas que pasó chistoso es que nosotros siempre buscábamos lugares enormes y entonces íbamos a un lugar enorme, pero de ahí nos llevaban a un lugar más chiquito. Entonces volvíamos a buscar el helado. Fueron ajustando el plan. Exacto. Más bien. O sea, yo siempre, yo siempre les decía, o sea, los negocios te hablan. O sea, por eso tampoco puedes aferrarte a mil cuatrocientos personas. No, o sea, tienes que ir escuchando el negocio, no? Entonces cada vez que íbamos a un lugar chiquito, yo les decía es que deberíamos de ver una versión más chiquita. Aquí los no. No podíamos. No teníamos espacio para poner luces y pantalla. No, no entraba. Entonces creo que es el elefante que iba a salir. Correcto. Y el elevador. La copa de champaña. Exacto. Sí. Entonces hasta que hasta que hasta que surgió un un una persona, no? Este Gonzalo, que que la verdad lástima que que ya no ya no seguimos juntos, pero pero creo que fue una una persona que que nos dijo a ver entre lo que teníamos nosotros. Y entonces lo que y él dijo a ver yo pongo tanto que onda. Pero es una historia que hay que contarla porque es parte. Si no, al final te voy a decir una cosa. Cada quien puso su asset, no? Literalmente, no? Él tenía la liquidez. Tú tenías el know how y liquidez de que tenía liquidez y los fierros, como siempre hemos dicho, no las luces, todo eso. Y yo tenía las plumas y las dentejuelas y el know how de cómo levantar el numerito. Entonces dijimos o lo hacemos ya. Sí, 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 o se va a desdibujar. Me 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 habla este Gonzalo y me dice a ver yo todo tanto. Qué onda? Les hablo de eso y les digo hay tanto. Qué hacemos? Y justo acabo de ir ayer al Marqueteatro. Acabo de ir ayer al Marqueteatro. Y entonces y de ahí ya nos lanzamos y ahí fue. O sea, creo que creo que cuando son buenos proyectos y no Claudio, que hacen algún momento se desbloquea, se desbloquea y sucede. Y teníamos tuvimos. Fueron nueve funciones en martes ocho y media que se sintieron como novecientas representaciones. Sí, sí, fue terrible, fue tremendo. Este que en un en un lugar, en un teatro que la verdad todavía no hoy. Hoy ya tiene un poquito de más visibilidad del teatro, pero en ese momento ellos acaban de abrir antes de la pandemia. Entonces era nuevo el lugar. Entonces nosotros en martes ocho y media y unos aguaceros. Se nos cayó el techo en una función. El 70 por ciento de aforo. El 70 por ciento de aforo en promedio durante las 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 nueve funciones. Y ahí fue cuando dijimos, cuando terminamos la temporada, ya no tenía mucho sentido seguir ahí porque. Porque era una maqueta. Era una maqueta y nuestro tema era el cabaret. O sea, mesas, ¿no? Donde podía cenar, pedir tus drinks. Y ahí fue cuando a Oscar se le ocurre de, fíjate que había un lugar que se llamaba el Estelaris. En los setentas ochentas. Pues a ver qué pasa con el lugar. Y ahí fuimos a tocar puerta con con el fiesta americana. Ahí también. Es que mi papá tiene muchos amigos, entonces no sé dónde salen así. Entonces le digo a mi papá, es que fíjate que Oscar, yo conozco no sé qué. Y entonces me dijo aquí está el mail, mándalo. Y nos dieron la cita de que esa cita a que firmamos el contrato. Pasaron seis meses. Eso es algo que la gente tiene que entender, que las cosas no son de la noche a la mañana. Hoy ya vas, te paras y dices está chingón, pero hay que tener paciencia. La paciencia es una virtud bien difícil. Bien difícil. Esos seis meses fueron, fueron muy duros porque. Puse. En mi visión del negocio, eso era muy, era muy personal porque a mí me tocaba, me toca llevar ese tipo de negociaciones. Yo lo que les decía a ellos es que, tiene que ser en el hotel porque hay mucha oportunidad en grupo posadas de crecer. Entonces ahí es, ahí es. Entonces yo le hablaba al director y Víctor, si algún día escucha este podcast. Vándaselo. Se va a acordar. Víctor es el director del hotel. Bien. Bueno, le hablaba diario, como diario, diario le hablaba hasta. Y justo acababa de entrar él porque nos tocaron tres cambios de directores. Entonces todo en contra. O sea, yo decía, no sé cómo lo vamos a hacer, pero esto tiene que salir. O sea, ya nada más por puritito ego. O sea, aunque no se estrene, pero firma el contrato en el estelar y nada. No, y hablemos que de la parte, por ejemplo, artística, el elenco que teníamos para quien estaba como más bien esbozado el show, pues tenía que buscar trabajo. No nos iban a estar esperando seis meses sentados a que nosotros pudiéramos ofrecérselos, no? Entonces resolver los cambios. Quién sí se quedaba? Quién no podía resolver el show mismo? Porque con Ricky estuve muchas veces sentado viendo en esto se iba a funcionar. Esto hay que cambiarlo. Cómo producimos este número? Porque una de las magias que tiene el cabaret que nosotros quisimos proponer es que cada cada momento del show va teniendo una identidad propia, no? Y entonces pasas por el cabaret americano y pasas por el cabaret francés y pasas por el cabaret latino y llegas a la gran fiesta del cabaret actual. O sea, era como una mezcolanza que toda junta tenía muy claro un concepto. Quiero hacer dos preguntas sobre el elenco. La primera es cómo escoges a actriz principal y cómo en su forma de hacerlo, cómo haces el casting para todo el elenco completo? No sé que me pueda contestar esa pregunta que me imagino que todas las miradas se fueron para ahí atrás. Sí. Mira, al final yo tengo una manía muy clara. hubo un personaje dentro del ámbito teatral muy famoso y de mucho prestigio que fue don Manolo Fábregas y yo a él le aprendí varias cosas. Una de las más importantes es que no hay mejor casting que tu trabajo. Claro que se hacen audiciones para encontrar a la gente, pero yo soy un público cautivo todavía del trabajo de todos los que estén haciendo algo en el arte escénico. Entonces me encanta ir a ver y cuando ves y ves a la gente sobre el escenario, ves realmente en mucho el potencial que tienen. Al final la gente que fundó el elenco de Vedette es gente que ya había trabajado conmigo, salvo por una persona, pero que de alguna u otra forma ya conocía lo que podía dar. ¿Me explicó? Ah, no, si había trabajado conmigo, Stephanie. Pensé que no, pero claro, había trabajado en tu cabeza, en mi hombro. Era el musical que hice. No, pero bueno, este el asunto es que yo creo que aquí me base un poco como se fundamentó el el. Al final vengo de una raíz de teatro musical. Estoy muy clavado en eso. La gran era del teatro musical era dorada del teatro musical en Estados Unidos. No era el proyecto y la audición, era la gente y el proyecto. Entonces, así como a Ethel Merman le escribieron obras tan importantes como Gypsy, Wanna Get Your Gun, etcétera, etcétera. Yo primero encontré a la gente con la que quería trabajar en función de saber que su talento me iba a dar la oportunidad y las herramientas de crear un espectáculo que potencializara ese talento y nos otorgara lo que escénicamente queríamos ver. Entonces, junté a gente afortunadamente muy talentosa y que tenía el tiempo, la disposición para hacerlo y bordamos un espectáculo para esos talentos. ¿Qué pasó? Que después, evidentemente, el show mismo empezó a modificarse y ahora es como una simbiosis muy clara entre la gente que entra y el material que hay que hacer. Creo que hay una infinidad de material dentro del género como tal per se del cabaret para hacer y que necesita justo no... El teatro musical siempre se ha dicho que hay gente que tiene que tener gente que cante, baile y actúe. Bueno, aquí sí, gente que cante, baile y actúe, pero que aparte tenga la suficiente personalidad y el carisma para poder entretener, que es una palabra que de repente fue muy denostada, ¿no? Ay, es que eso es un entretenimiento. Bueno, hablemos de Dean Martin, de Frank Sinatra, de Liza Minnelli, de Rafaela Carrá, de Ciela Cruz, de mucha gente que no solo artísticamente eran buenos, sino que eran grandes entretenedores. Es Juan Gabriel, uno de ellos, ¿no? Claro, es que esa... Y eso es algo que caracteriza al show, en mi experiencia, es que interactúan contigo, a pesar de que se sienten muy seguros en el escenario, creo que tienen que estar seguros de sí mismos para estar en un show como este, porque es muy sexy por un lado, pero por otro lado es como muy... Es como profesional, tiene muchas... O sea, tiene baile en lugar. El lugar es que a mí me sorprende la parte del espacio. O sea, hay tres escalones y yo creo que mide un metro el escalón y no se caen. O sea, para mí eso es algo muy impresionante y se mueven mucho. O sea, yo estoy así todo el tiempo pensando, por favor, que no se torpiece, no va a dar un... Va a dar a patear al techo, por favor, que caiga donde tienen que caer. Entonces, además tienes que ser profesional y hacerlo como... No sé, se ve muy fácil. Lo hacen ver tan fácil que ahí te das cuenta el profesionalismo de cada uno. Y en tacones. Y en tacones. Y en tacones. Ricky, platícame en la parte estructural. Cuéntame el día del montaje. Ok. Ese lugar es amorfo. Empezando por eso, o sea, no tenía ni pies ni cabeza. ¿Sabes? O sea, todo es como un... Sí, o sea, como... Era como cuando sobra gelatina en una fiesta infantil, pero la reencuentras en el refri dos días después. Es correcto. Entonces, o sea, en lo que más nos tardamos, pues es en llegar al punto para lograr justo lo que dices, ¿no? Que a pesar de que hay gente atrás, pero sientan que están dentro del escenario. Porque pocos lugares lo logran, ¿sabes? O sea, la chava... O sea, hay ciertas mesas que están pegadas como al escenario del centro. Donde te sientas ahí, se paran las chavas en los cuatro puntos y sí te intimidan un poco. No, y además, o sea, y además, Vedette, ahí te... O sea, ahí sí te anda hablando en el micrófono. Así, oye, y esa cara larga, ¿por qué? Sí, sí, sí. Déjame agregar esa parte, porque durante los seis meses de negociación de ese contrato, Ricky me habló y me decía, fíjate que estuve pensando toda la noche, acompáñame, ¿no? Vamos a volver a medir el lugar. Claro. O sea, ahí vamos. Entonces, seis meses, no sé cuánto plano, para ver la isóptica. Sí, sí, o sea, llegamos y marcamos... Y ahí lo acompañaba. Marcamos todo con masking tape y así de, a ver, aquí se va a soltar una persona, cómo va a estar, pero sí, o sea, fue complicado, pero es un... Al fin, el resultado es muy satisfactorio, ¿sabes? O sea, de llegar a un lugar que era un salón de fiestas de bodas de 15 años, donde había muchas ventanas y paredes blancas. No nada más eso, también el hecho de llegar con Víctor, con el director, así de, oye, es que fíjate que se nos ocurrió que le vamos a poner unas cortinitas y se va a ver muy bonito, ¿no? Pero es que, ¿cómo? Mis eventos. Y entonces ustedes van a... No, pero se quitan. No, o sea, no pasa nada. Sí, le diste la madre en la pared, pero se quitan. Exacto, exacto. Y luego, o sea, y entonces ya llegaba, veía todo eso. Porque fuimos a Toluca a comprar... Sí, se ha comprado todos los muebles. Y la caja negra escénica del escenario, que entonces por lo de la iluminación tiene que ser eso, una caja negra. Y el techo era más blanco que la pureza de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y entonces decías, no, eso no se puede quedar así. Y entonces imposible tocar el... Por supuesto que no pueden pintarlo. Pero más vale pedir perdón que pedir permiso. Vámonos, ¿no? Entonces lo agarramos en las vacaciones, porque además nosotros entramos a principio de diciembre. O sea, nosotros el 2 de enero ya estábamos ahí montando. O sea, la ciudad estaba parada y nosotros ya estábamos ahí. Entonces dijimos, es que necesitamos no sé qué. Bueno, vamos a intentar. Antes de que dijera, bueno, ya vamos a intentar. Ya estaba todo pintado. Ya habíamos metido las estructuras. Yo, por el otro lado, no. Víctor, es que fíjate que... Pues es que se tenía que hacer. Porque ya, o sea, oye, ya acabamos de pintar el techo. Al no haber sido su pesadilla. Sí. Bueno, o sea, pero fuimos ahí. Sí, sí. Claro. O sea, yo creo que ya hoy ya no somos tan... Víctor debe ser socio del proyecto, si me preguntan. También. De verdad, sí, mi respeto es con él. Porque se aventó con los ojos cerrados, creyó en nosotros. Este... Y siempre nos dice que sí a todas las locuras. O sea, como que al principio entendemos que, bueno, no nos conocía. No sabía lo que hacíamos ni nada. Y como que le daba tantita como inseguridad, ¿no? Así como de estos que, o sea, están interviniendo el salón completo. Y además, ese salón, en teoría dicen que es el salón con el que hacen venta para los eventos que tienen ahí. No es que evidentemente con todas las cortinas y todos los escalones, pues suerte, ¿sabes? O sea, han hecho, quitan las mesas, ponen mesas y no sé qué. Pero pues ya el lugar prácticamente es de nosotros. O sea, ya se los prestamos al hotel. La operación es... O sea, pues la... Sí, nosotros hicimos el cascarón, ¿no? Pero sí fue muy... ¿Cómo se desglosa? Esto está muy técnico, muy aburrido. Pero creo que me llama mucho la atención entender... En un negocio yo puedo entender muy fácil. Tú vendes un producto, menos lo que te cuesta, te queda algo. Menos los gastos de operación, te queda... ¿Cómo... Financieramente, ¿cómo se ve un espectáculo cuando es negocio? ¿Cómo... ¿Cuáles son los ingresos? ¿Qué pasa para que sea negocio? ¿Qué gastos tienes? ¿Tienes nóminas? ¿Tienes rentas? ¿Tienes... ¿Cómo funciona? Igualito. O sea, la verdad es que ahora sí que todos los negocios tienen la misma estructura. ¿No? Administrativa, nada más lo que cambias el producto, ¿no? Y la complejidad del proceso. Creo que en este caso es un proceso muy complejo, ¿no? Porque si llegar a estrenar... O sea, verlo ahí es un proceso de muchas horas, mucho tiempo. Tienes que ser sumamente cuidadoso con el presupuesto. O sea, porque aquí sí, como cualquier negocio de entretenimiento, no puedes sobreinvertir. ¿No? Porque si sobreinviertes, como cualquier negocio, pero el entretenimiento... Como hablas de creatividad, la creatividad puede costar 35 millones de dólares en una montaña rusa. Depende nada más la cantidad de aforo que traes. ¿Sale? Entonces, sobre eso tienes que ser súper cuidadoso. Los ingresos, pues es tu boletaje, ¿no? Lo ideal es traer la parte patrocinio. Pero principalmente ese es tu ingreso, el boletaje. Luego tienes que encontrar muchas otras formas de vender boletos. Que no nada más es tu boletaje natural. O sea, ahorita aquí se me van a venir encima todos los productores porque estoy dando secretos ahí. Pero sí, o sea, es buscar venta de grupos, venta de shows privados, ¿no? Porque también tenemos esas versiones. Creo que eso es una parte que ya la he escuchado. Sí, o sea, nosotros tenemos la venta de los shows privados, tanto de leyendas como de breves. Ya lo platicamos de shows privados, pero creo que... No, yo vendo unos privados buenísimos. Tengo un giro ahí buenísimo. No, yo decía porque creo que llevarlo a ciertos eventos de verdad está chingón. Y déjame nada más decir algo de lo que está diciendo Nacho, que a veces a él se le olvida, pero yo le tengo que decir. Mi primer gran jefe en esto, el que fue dueño y administrador y productor del Teatro de los Insurgentes, decía una cosa muy clara. Estrenar cualquiera. Sostener. Llegar a un estreno es relativamente fácil si vas en el A más B más C. Pero una vez que estrenas, sostener el producto es donde realmente está el trabajo de los grandes productores como Nacho. Porque de alguna u otra forma parecería que vivimos en esta gran y hermosa Ciudad de México, que dices, claro, son 20 millones de personas, cuanti más. Va a ser un éxito porque van a ir todos. No, no. ¿Y cómo se van a enterar? ¿Y cómo lo vas a...? Porque pasa una cosa, Jacobo, que sí quiero dejar muy claro. Pero Vedette es un proyecto que surgió a partir del talento. ¿A qué me refiero con esto? No había una sola estrella en la cartelera o una sola figura que fuera un gancho publicitario, tanto para prensa como para patrocinios, como para nadie. Este numerito se levantó con una fe y con un amor absoluto al proyecto y a la gente que estaba en el proyecto, que afortunadamente para nosotros tenía con qué sostener eso, ¿no? Porque de que eran talentosos y lo siguen siendo todos y cada uno de ellos. ¿Me explicó? Hasta un año, tres meses después, es que nos aventuramos a tener por primera vez una colaboración con una estrella, Marca Lloraras, que en este caso fue Lucía Méndez. Pero Vedette se sostuvo un año, tres meses, por el enorme trabajo de producción y de marketing y de todo este gran equipo que somos ahora y de un espectáculo que no demeritaba cuando la gente se sentaba y veía lo que estaba viendo. Sí, porque a ver, hoy día, porque no hemos hablado de leyendas, que también es nuestro otro bebé, ¿no? Vedette, porque es el caballo de batalla. Pero hoy día al Estelar y se han entrado 12 mil personas. O sea, hoy, o sea, 12 mil personas es un mundo de gente, ¿no? Y eso sí es, sí es de mucho orgullo porque levantamos una marca, levantamos un foro de la nada. Levantamos un muerto, papito. O sea, nadie se acordaba. Y bueno, eso sí fue una visión que tuvimos los tres, es decir, creo que si nos metemos en este nicho de cabaret, tenemos una gran oportunidad de éxito. Claro. Porque todo lo demás ya estaba dado, ¿no? Todo el tema de acrobacia aérea, el Cirque du Soleil, ¿no? Este, toda la parte de, pues, de las licencias, ¿no? De Broadway, de estos musicales famosísimos. Ya está, ya hay productores que lo hacen increíble, ¿no? O sea, que, y que tienen 30 años o 20 años haciéndolo. Entonces, creo que nosotros vimos un nicho y ahí va, ¿no? Ahí va, hoy, hoy sí podemos decir que estamos en el proyecto y el negocio está bastante estable, ¿no? Estable no quiere decir que ya está dado, ¿no? Creo que en este negocio y sobre todo en estos shows de residencia, y Oscar y Ricky me lo, me lo, me podrán ayudar con eso, pero tienes que estar en constante movimiento, ¿no? De, llevamos seis vedettes distintos, ¿no? Entonces, sí tienes que estar muy vivo en qué momento empieza a bajar y dónde le tienes que volver a meter y... Hay que estar muy, muy, muy pendiente, ¿no? Pero, pero creo que, que el nicho y la gente ha respondido y la verdad es que ahora sí que, gracias a Dios, pues, la gente compra boletos, ¿no? O sea, ahorita se puede estar comprando un boleto y eso, pues, yo lo pienso y es tan bizarro, ¿no? De decir, pues, es un negocio que literal puede estar generando a lo mejor ahorita, ¿no? Son shows que operativamente sí son caros, ¿no? O sea, sí, y sobre todo por el aforo también que tenemos en el Estelaris. Regresando un poco a tu pregunta de cómo se ve. Entonces, tenemos, bueno, toda la parte de talento, la parte de staff, la parte técnica. Traemos la parte un poco de producción, que ya ahorita ya traemos a tres personitas más, ¿no? Aranza, Iván y Moy, que ya están con nosotros. Traemos toda la parte de marketing, ¿no? Y ahorita nos llevan redes sociales, pero uno de ellos que también canta con nosotros, Ricardo Bonilla, que es un geniecito ahí, que aparte de cantante y, bueno, de gran artista, también profesionalmente en otras áreas lo hace increíble. Y él, por ejemplo, es la parte de marketing, ¿no? Porque ya traemos dos shows. Entonces, ya traemos mil personas a la semana que tenemos que meter. Entonces, ya tienes que ir evaluando, oye, funciona esta promoción o funciona esta otra, ¿no? Entonces, ya tenemos el área de marketing, tenemos el área de redes sociales, tenemos el área de marketing digital, ¿sabes? O sea, si es toda una infraestructura, es una infraestructura porque mil personas a la semana es un chorro de gente, ¿no? Claro. Para ir cerrando por el tiempo, yo sabía que este episodio iba a ser un poco más largo de lo normal, les dije. Voy a hacerles un par de preguntas de cierre. Pueden contestar todos o solo uno, como quieran. La primera es, ¿cuál es el momento que más orgullo les hizo sentir de este proyecto? Va, chaparrito. Ándale. Abrir la puerta y recibir el primer boleto. ¿No? O sea, porque, pues sí, fue un camino largo. Que muchas veces la gente que entra no se imagina todo lo que hay atrás, ¿no? Entonces, a mí que en el marqueteatro me tocó sentar gente, pues esa experiencia de abrir la puerta por primera vez, que llegue una persona y escanearle el boleto y decirle, pase por acá y siente su lugar, fue como no lo creí. Dije, guau, algo hicimos bien. Claro. Sí, es la culminación. Exacto. Lo siguiente es, ¿qué es lo más valiente que han hecho? Yo me voy a regresar rápidamente a la pregunta anterior, solo para decir que sí, para mí la experiencia de marqueteatro fue muy reveladora, muy feliz, pero yo creo que el día de nuestro estreno en el Stellaris, el día del estreno a Prensa, yo como pumba en el perol de las carnitas. O sea, lloré desde la nota uno hasta el final del show. Porque era esta versión de, sí, lo hicimos. Pandemia, take me away. No, ahora sí, me puedo ir si quieres, porque ya hice lo que en mi estructura emocional artística era el sueño más acariciado. Un año y pico después, yo sigo viviendo, living my dream, como dicen los gringos, ¿no? ¿A qué vas? Dices. O sea, Ricky lo dijo, es nuestro lugar feliz. O sea, yo no, nosotros no trabajamos. O sea, vamos a jugar, a compartir el balón. Porque aparte eso es algo bien bonito, Jacobo. El balón es nuestro. Y nos lo sabemos echar muy padre y metemos gol juntos. Y cuando nos meten gol, nada más volteamos y decimos, ouch, bueno, ya ni modo, no, sigamos. O sea, esa parte a mí, yo te lo digo, con 30 años por cumplir de carrera, la paz que me dan estos dos seres humanos desde ese nicho, de ser antes que mis socios, mis amigos, mi familia, mi zona segura, no lo cambio por nada. Y ya se me olvidó la otra pregunta. La pregunta era, ¿qué es lo más valiente que han hecho? Puede ser de Bedetto, puede ser de la vida en general. Bueno, en mi caso, yo creo que el momento más valiente fue cuando le dije a Ricky, vamos a hacer un show. O sea, porque para mí fue... No nada, o sea, primero, cambiar un sueño que yo tenía de dedicarme al espectáculo, pero yo como cantante, cambiar eso y reconvertirlo en algo a lo mejor puede ser mucho más grande, ¿no? La vida. La vida dirá. Y salirte del guacal. Y tomar la decisión de esto... si la riego, la riego yo, ¿no? Y si sale, sale por mí, ¿no? Entonces, creo que fue tomar este este leap of faith en mi persona, decir... Salto de fe para las audiencias menores. Sí, sorry, sorry, el estang. Somos bien pochos. Sí, sí, sí. Pero fue eso, ¿no? Eso fue lo más valiente que hice decir. De aquí me voy a agarrar. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues... ¿Pasó? Hombre, ahí vamos, Manito. Pasó. Seguimos en caída libre, pero... Ándale, Ricky. Me encanta. No, pues si quieres decir algo, yo digo, ¿no? Porque... Te voy a hacer otra pregunta. Esta me gustaría, sí me gustaría que la contestaran los tres, cada uno en individual, pero ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? Es una pregunta de mucho. Hay que pensar mucho. Sí. Es que hay que pensar mucho hacia atrás. Pasó la vida. Sí, sí. Toda la vida. Más. Justo en este tramo, cuando íbamos a escenar vedette, a mí me ofrecieron una chamba, este, pues yo creo que muy buena, ¿no? Para quien la tomó. creo que era una gran oportunidad. Llegué yo con mi papá y él me dijo, lo único que no se puede dejar de hacer en esta vida es intentar. Hay que intentar. porque yo le decía, no sé qué hacer. O sea, ya estoy produciendo y me están ofreciendo la seguridad. La decisión lógica me dice esto, pero, o sea, la seguridad que, como emprendedor, en algún momento lo hubiera votado, me hubiera ido para otro lado, ¿no? Pero, porque así es así. Creo que quiero conocer a tu papá, ¿lo puedes traer al siguiente episodio, por favor? Pero eso fue, llegué con él y él no me iba a decir, tómalo o no, porque como papá no puedes hacer eso. Pero lo que sí me dijo fue eso, es, en esta vida lo único que no se puede hacer es dejar de intentar. Yo tengo dos muy claros en la vida. Mi abuelo, diciéndome a los 17 años y medio por ahí, en esta versión de que yo ya estaba inscrito, ¿no? En leyes, en la Universidad Panamericana, porque yo toda la vida dije que iba a ser abogado como mi familia, lo cual era un engaño, por supuesto. Tengo muy claro su mirada y su carita, diciéndome, no pienses que quieres estudiar, piensa a qué te quieres dedicar y prepárate para ello. Y eso cambió mi visión completa en, ah, en una de esas tienes razón, ¿no? Me sirvió mucho a esa edad, porque fueron palabras sencillas, pero muy claras para mí. Ajá. Y luego, en un momento crucial de mi vida donde estaba yo pasando por una depresión que no le deseo ni a mi peor enemigo, un doctor en Monterrey que venía de Estados Unidos a darnos consultas a algunos loquitos, no loquitos, pero más allá, a gente que estábamos procurándonos un mejor bienestar emocional, me dijo, en alguna de las últimas sesiones, Oscar, ahí viene la poche, stop thinking, just be happy, deja de pensar y sé feliz. y también me cambió la perspectiva de lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, porque dije, ay, Jesús, sí, cierto, ¿no? porque ves el pie, ¿no? de las cosas que llenan tu vida y dices, me sigo preocupando por este 17.5% que yo mismo dije que, ¿no? Y todo lo demás que sí tendría para ser feliz, no me está siendo feliz, algo no está resultando en la ecuación, ¿no? Me encanta. Pero hijo, ¿cómo se le trabaja, ¿no? Claro que sí. Todavía quedas tú, Ricky. Ajá, o sea, a ver, yo me cambié cuatro veces de carrera, porque fui esa persona que no sabía qué, o sea, a los 18 años, ¿quién sabe qué es lo que quiere hacer? Entonces, estudié comunicación, luego me pasé a diseño, luego ya no quise estudiar y me fui a trabajar con mi papá, luego ya no me fui a trabajar con mi papá y luego terminé estudiando producción de espectáculos. Y era como estar en el agua, un pez en el agua. Mi papá lo único, o sea, el día que vio mi primer examen en la universidad, que fue levantar todo un show, entonces es muy recto y entonces él me dijo, bueno, no estás tan pendejo. Si te vas a querer dedicar a esto, lo tienes que hacer chingón y tienes que ser el mejor de México. Wow. Esa es la parte, creo que esa es la parte que más me gusta de todo, de todo, de todo episodio, es que todos los consejos que dicen ustedes no saben cómo me resuenan en la cabeza en cosas personales. Eso es, esa es la parte chingona de compartir, o sea, de compartir y ojalá esto lo escuchen miles de personas, porque yo aquí escucho una historia de aventureros. Hoy es una historia de éxito, quién sabe qué hubiera pasado, no todas son historias de éxito, pero esta es una historia de éxito. Habla muchísimo de lo que es el trabajo en equipo, habla mucho de aprender a aceptar al otro con lo bueno y lo malo. Entonces, pues no tengo nada más que agradecerles por haber sido tan abiertos y por compartir la historia. Yo estoy seguro que mucha gente después de escuchar esto o se lanza o va a buscar al papá de Nacho. Es correcto. O busca a Nacho e invierte en nuestros shows porque estamos abiertos. Eso está mejor. De hecho, vamos a poner ahí las redes de todos para que salgan. pero pues no tengo nada más que agradecerles. De verdad, muchísimas gracias y antes de cerrar, ¿qué les gustaría preguntarle al siguiente invitado? Pero tenemos un... No, el chiste es que no sepas quién es. Siempre les digo pero esta vez no les voy a decir. Yo digo que no, no hay que saber. Tú no me lanzas lo que la pregunta. Lo que sea, ¿eh? Lo que sea. A ver tú. Yo soy bien intenso. Por eso, es que por eso te digo. En esta versión justo de mi doctor Wayne que tanto amé, yo le preguntaría ¿eres feliz? Porque es una gran responsabilidad en esta vida, ser feliz. De acuerdo, entonces me vi muy intenso pero ahí te va. Felicidades. ¿Quieren quedarse con una? ¿Pueden agregar otra? ¿Cómo se sientan? Es que sí, o sea, es que sí, engloba, sí, está muy intensa esa pregunta. Está muy intensa. Está bien, bueno, pues o sea. Te da para todos lados, ¿no? Me encanta. Sí. La dejamos. En representación de CRN. Exacto. Esa es la pregunta. Me parece fantástica. Me encanta. Y te voy a decir por qué lo pregunto. Porque me lo pregunto todas las noches. Tengo un ejercicio personal de introspección. Hay noches que si llega uno muy cansado y la introspección la mando por un tubo, me lavo la boca y me duermo. Pero como regularmente me cuesta mucho apagarme, parecería que no, pero como mejor me apago es en esta reflexión de hoy fui feliz y mañana hay que trabajarle para ser el doble de feliz. Porque un día no siendo feliz en la realidad consciente de nuestro día a día es un día desperdiciado. Hay que ser felices, muchachos. Me encanta. Pues con eso cerramos. Les agradezco. Gracias. Pues ojalá este sea el primero de más episodios juntos. Sí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.